hola cómo están espero que se encuentren muy bien para los que no me conocen mi nombre es carla y este es mi canal de youtube y carla en su segmento de gastronomía si este segmento de gastronomía te gusta entonces te invito a que te suscribas solo hazle clic al botón de suscríbete y ya eres parte del canal entonces comencemos hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien y les agradezco una vez más por acompañarme en este canal donde siempre estamos buscando les nuevas recetas nuevas propuestas y hoy no es la excepción hoy les traigo ese esa verdura que a veces cuesta mucho que los hijos no la quieran recibir o que dicen hoy no ese arbolito como que no y entonces tenemos que buscar mil formas para prepararla y hoy les traigo una receta de esas deliciosas hoy vamos a preparar un brócoli saltado con trozos de pollo y al oriental es con trozos de pollo porque quiero que los pedazos de pollo se vean grandes y que realmente compartan así el tamaño con el brócoli y entonces eso incentive a que que a que puedan darles muchas ganas y muchos deseos a los niños de comer ese delicioso plato lo vamos a servir con un arrocito grandeado y se van a chupar los dedos porque porque va a ser a ese en ese saborcito oriental así que ya nos preparamos y estamos listos para que me acompañen a la cocina para comenzar ok entonces ahora si me encuentro con todos los ingredientes que llevan a este plato a este delicioso plato y vamos a ver cómo nos queda con ese sabor oriental este brócoli con pollo en trozos la diferencia cuando digo en pollo en trozos es que cuando es con pollo nada más el pollo uno lo corta chiquitito pero cuando es pollo en trozos pues vienen trozos como se dice no pedazos grandes de pollo y entonces eso combinado con el brócoli como que lo que quiero es que haya como una como los que los dos tengan el mismo casi tamaño para que así los niños vean con agrado que vienen unos pedazos de pollo entonces se animen a probar y van a les va a gustar el brócoli porque como en todos los saltados que hago con verduras siempre trato de que la verdura sea el cocinar la verdura sea el motivo sea el tip para que sea delicioso ese plato y esta no es la excepción aquí el brócoli yo lo que hago es lo pongo en baño maría y una vez que lo pongo en baño maría lo saco así al al dente o sea que cuando uno lo come siente siente ese no lo siente así como como si fuera una masa si no lo siente sólido lo siente durito y esa es la idea así que yo lo pongo en baño maría y hago todo el saltado y al final ya le pongo el brócoli van a ver cómo queda delicioso entonces vamos a lo que vamos vamos a los ingredientes y los ingredientes para este brócoli con trozos de pollo en sabor oriental son y bueno como lo ven esto lleva el pollo por supuesto en trozos lleva el brócoli así el brócoli acá lo venden como en cuya cortadito no lo venden en las ramitas y tienen tengo cebolla cebolla roja cebolla blanca tengo tomate pimentón cebollita china tengo quión tengo sillao tengo ají amarillo tengo ajos un poquito de achote le pongo al comino pimienta y sal y eso es todo lo que necesitamos este en la salsa en la salsa de ostión y ya y eso es todo lo que necesitamos yo el pollo ya lo tengo con salsa de ostión lo tengo con un poquito de kion y un poquito de sillao pero al también al saltado le voy a poner las tres cosas así que ya manos a la obra nos vamos a la cocina para preparar esta delicia brócoli con trozos de pollo saltados y en salsa oriental ok entonces ya tengo acá esta ollita que es una hay diferentes tipos de ollas para poner en steam no en baño maría esta es una de ellas este para poner uno pone agua aquí abajo le pone agua y acá con esta de aquí encima y tiene huecos entonces uno pone acá la verdura y con él con el agua que hierve y el vapor que esto acá se hace cocina entonces vamos a poner el brócoli y lo vamos colocando bien separadito para no ponerlo uno encima del otro para que se cocine parejo si no tienen esta olla la pueden poner en dos ollas como baño maría no lo dejo yo que se cocine mucho porque si no vuelvo repito acá el truco de esto el el tip de esto es de que no se cocine el tip de esto es de que se ponga en baño maría y salga con rocantito no entonces ahora sí lo voy a tapar y esperemos que hierva y es como unos cinco minutos ok entonces ha pasado unos tres minutos pero ya cambió de color ya está listo para sacarlo y en este plato es indispensable que el brócoli esté en su punto para que no se deshaga ok ya puse en el wok el aceite está bien caliente entonces voy a comenzar a poner los trozos así de pollo para así obtener un pollo crocante y que no se vaya a sancochar porque cuando está muy mojado eso es lo que ocurre que se comienza a sancochar y esa no es la idea ya el pollo está con la salsa de opción con un poquito deshidratado miren como se está dorando el pollo porque como está puesto en un wok y como ven no hace falta mover el pollo con nada solamente se arandee bien la sartén y como siempre digo de que todas las paredes del wok se pueden utilizar porque esto a ver se puede poner poniendo así de por igual por acá y vamos a dejar ahí que se doren un minuto y regresamos y ya está listo y una flameadita acá tengo entonces el soy el oyster sauce o sea la salsa de opción y la voy a poner aquí aquí en la así le voy a poner unas gotitas de sillao así también al costado y poquito porque lo que no quiero es que se comience a sancochar el pollo porque acuérdense que tiene que saltearse la cebolla freírse la cebolla ahora sí ya está el pollo la cebolla y vamos a ponerle un poquito de kion así el kion yo le he puesto al pollo kion bien machucadito pero vamos a poner un poquito de kion en el aceite yo le puse bien triturado el kion en el pollo para que no se encuentre la gente con el kion pero a mí me gusta el kion y como es para la casa entonces es cuestión de cada persona le doy una vuelta y ahora le pongo el tomate el cimentón la cebolita china y miren esta delicia y de último le pongo el brócoli que ya está cocinado y que solo necesita una vueltita hacer parte de y ya estamos listos para vamos a ponerle un poquito de sillao para que tenga un poco más de jugo así así y si quiere si le gusta más jugoso también le pueden poner una media tacita de agua y un poquito de chuño diluido en agua pero a mí me gusta bien salteado y no me gusta con tanto jugo entonces ahí ya está listo para servir listo ya está le ponemos un poquito de sal a gusto a gusto y ya estamos listos para servir ok entonces ya vamos a emplatar y ponemos el arroz lo estoy poniendo lo más posible para el tracito para que se vea bonito y la cocción del brócoli si se les pasó ya no hay forma de arreglarlo pero si no se les pasó y les quedó un poquito crudito para su gusto lo pueden calentar en el microwave o lo pueden sacar y darle una cocinadita más pero no si de verdad que si lo dejan en su punto esto queda en su punto y no va a necesitar más cocción ni nada y de repente nunca lo probaron así y ahora van a probarlo así de verdad que es una delicia ok entonces ahora le pongo un adornito al arroz un poquito de culantito y ya está esta delicia lista para volar miren que riquísimo brócoli saltado con trozos de pollo en sabor oriental una delicia miren que riquísimo con su saborcito oriental axillado salsa de ostión delicioso de verdad que no se van a arrepentir prepárenlo y este brócoli si que les va a gustar a todos y aquí está nuestro brócoli saltado con trozos de pollo al oriental un plato delicioso y es así como nos quedó este delicioso plato de verdad que un exquisitez no solamente es el probarlo es delicioso pero el mirarlo como que como que te dan se te abre el apetito y te dan ganas de comerlo y es una comida sana es una comida que realmente nos nos da la motivación para comer brócoli que es muy necesario y es muy nutritivo para todos entonces de verdad que yo este vieron que simple nada del otro mundo y una vez que ya tienen el brócoli en baño maría todo lo demás está a ponerlo y listo entonces espero que esto los motive a prepararlo y a comer esta delicia brócoli saltado con trozos de pollo en salsa de salsa oriental o salsa china o salsa al estilo chifa como lo quieran ustedes llamar pero al final es eso tiene ese saborcito oriental así que si esta receta te gustó ya sabes manditos para arriba déjenme sus comentarios y si todavía no se han suscrito a mi canal yo los invito a que se suscriban es simple es fácil es gratis solamente tienen que hacerle click a la palabra suscribe o suscribe activar la campanita para que les notifiquen cuando cuelgo videito nuevo y ya son parte de nuestro canal y también me puedes seguir en mis redes sociales facebook instagram y tiktok y si eres un amante de la cocina y tienes amigos que comparten contigo esa misma pasión por la gastronomía entonces me regalas un like y lo compartes lo compartes y lo compartes con todos esos amigos para que así ellos conozcan el canal y se beneficien con todas las recetas que tenemos ahí y este canal crezca y crezca cada día más así que muchas gracias por acompañarme un día más en esta para preparar una deliciosa receta y los espero en mi próximo video donde ya saben que siempre siempre traigo para ustedes las mejores recetas y lo mejor de la gastronomía gracias 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 y